Borona supo, pece no ya se na Borona supo, vente lo can enan Borona supo, pece no ya se na Borona supo, vente lo can enan 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 I feel, I'm better When we are, together Give me your love, I can see it in your eyes Give me your love, I can see it in your eyes I feel, I'm better When we are, together Give me your love, I can see it in your eyes To show me on the street by my side Borona supo, pece no ya se na Borona supo, pece no can enan Borona supo, pece no ya se na Borona supo, vente lo can enan Borona supo, pece no ya se na Borona supo, vente lo can enan Vente lo can enan Vente lo can enan Vente lo can enan Borona supo, vente lo can enan Borona supo, pece no ya se na Borona supo, vente lo can enan Borona supo, vente lo can enan Corona su postre, te no yace más Corona su postre, te lo gané más Corona su postre, te lo gané más Que te lo gané más